Esta fue la gran fiesta De nuestro primer aniversario Gracias por ser parte de este inolvidable festejo Gracias a ti, la familia Juan Soldado Sigue creciendo Espera próximamente Juan Pescado La Cantinita Y la cervecería Juan Soldado Porque la diversión es nuestra pasión Juan Soldado Juan Soldado Juan Soldado Gracias.